Es muy fuerte. Ah, este conductor lo tengo. Muy buenas noches, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza Naughty Pit, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el quinto f*** de las pel**as. Comenzamos con una noticia internacional de la gran p***. Luego de un debate caliente como c***a de veterana entre George Bech y John Kerry, el pueblo americano, que uno ya no sabe si son pel***** o se hacen, volvió a inclinarse hacia el exponente máximo del hijo de p***, que es George Bech, a lo que seduce que el pueblo americano se aferra al lema más vale so***** conocido que con ch***** por conocer. Vamos ahora al deporte, las eliminatorias del sábado. Nuestro amigo uruguayo, que debe tener el culo como un colador, nos comenta lo que ocurrió adelante, Germán Torrento. Así es, Néstor, ¿cómo estás? Bueno, realmente se cumplió la novena fecha de las eliminatorias y bajo el grito, y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de José. Argentina le descoció el objeto a los uruguayos por 4 a 2. Realmente un primer tiempo que me hizo acordar a aquel novio que por primera vez se c***e a su novia y con la p*** bien dura se echa cuatro pol**as y sacada. Sinceramente el primer tiempo de Argentina fue descollante, contundente. Realmente un primer tiempo de la c***a de la loma. Ahora tengo una pregunta, ¿Brasil va a seguir garchando a los oponentes como si fue su adolescente? Mira, Brasil sigue primero y fue contundente con Venezuela 5 a 2. Yo creo que esos tres hijos del c***e juegan como la reverenda con c***a de su madre. Me refiero a Ronaldo, Ronaldinho y Cacá. Van a seguir desflorando objetos. Seguido. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Por favor. Muy bien, nos vamos ahora al móvil de exteriores de Dionisio Plinio. Adelante vos, por favor. Gracias, conchudo, están llegando a retiro parte de las 150.000 personas que fueron a Mar del Plata a rascarse la p***a en este fin de semana largo como la chota de mi cuñado. Dicen los turistas que los alquileres para el verano se fueron a la conch***a de la lora y que esperan que estos hijos de 400 kilómetros de p***a se tengan que meter el chalecito a dos aguas, la parrilla y el enano de jardín en el medio del orto. Es todo desde aquí. Adelante, Estudios Centrales. De mil p***a. Usted, señor, tiene ganas de ir al cine, hacerse romper el ojo por un travesti y no sabe qué película ver. Para eso está nuestro especialista en cine, Daniel Cardacho. Gracias, Néstor. Y llega un estreno, la verdad, tanto para grandes como para chicos. Una película de la p***a madre, señor. El espantatiburones. Tiene dos opciones. O la ve, doblada al castellano con un cine lleno de p***o que te rompen los huevos y te tiran los pobres. Te cagas arriba. Una verga. O bien la ve, eh, con las voces en inglés de Robert De Niro, Angelina Jolie, que la recordarán de películas como Tom Ryden con esa boca p***a. Y una voz, señora, cuando yo pensé esa voz, se me puso la p***a dura como mármol de Carrara. Estuve dos horas mirando la pecera en casa y el pececito me decía, con unas ganas como de chuparme la chota. Y yo le digo la verdad, si lo saco del agua, palma. Si no, me lo garto. Por eso a esta película le doy nueve b***as y dos puntitas. Vamos a ver qué nos depara el clima en las próximas horas. Para eso pasamos con nuestro experto en servicio meteorológico, el gran chupachot***, Nelson Marcenaro. Gracias, Néstor. Y tuvimos un feriado realmente que fue una verdadera porón, ¿verdad? Muy húmedo como con ch***a infomana y además con unas lluvias intermitentes que nos rompieron soberanamente los huesos a todos. Me imagino a todos los pelotudos que fueron a Mar del Plata, como podemos observar en nuestra carta sin óptica. Ah, está. También en el sur de la provincia fue una p***a lía, así que los f***as que fueron a Mar del Plata han vuelto por ruta 2. Seguramente con el bronceador, la sombrilla, la sillita y la heladera playera metida de canto en el medio de los c***as. Esto es todo. Antes de despedirnos, una última información para los quiñereros. En la Lotería Nacional salió el 347, o sea, la cajeta. Con esta información nos despedimos hasta la próxima semana en otra edición de NotiPi. Muchas gracias y que gare tupi.